Hay que sentarse a hablar, hay que dejar de asfixiar a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y a la industria española en pos de un supuesto cambio climático, no digo que no lo haya el cambio climático, sino que sea culpa del hombre, porque si se pone uno a estudiar de verdad lo que se ha dicho desde el panel del cambio climático, desde el IPCC, pues vemos que todas las predicciones que se han hecho desde el año 1962, todas han sido erróneas.